Cuando su posición de los participantes, todas listas en la primera bandera roja, ¡de acuerdo! Es de regular la lenta para Sebastián Atlantis, para Sireni del 8, rápidamente en la parte interior, Escarlata, desarrollando velocidad. En la segunda colocación tenemos en el medio a Espuela de Plata, 850 metros de recorrido, la lucha bonita, por dentro está Escarlata, Mamili, avanzando en la parte exterior, se va Mamili hacia el comando, a su lado, le va apareciendo la mamá de Tarzán, Escarlata, por dentro, por el medio está Criswell, están ya en los últimos 550 metros, la mamá de Tarzán sometiendo a Mamili afuera, tenemos avanzando en el tercer lugar a Criswell, cuando ya están en los derechos, la lucha bonita, el comando lo está defendiendo, la mamá de Tarzán, Criswell, restándola en la parte exterior, bajo el palo, la mamá de Tarzán, se defiende bonito, Criswell está segundo, Mamili, está en la tercera colocación, la mamá de Tarzán, por el cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja, con la conducción de Miguel Vázquez, la preparación de Luis Tuntún Castillo, la mamá de Tarzán, gana la primera, segunda Criswell, después Mamili, más atrás Sebastián Atlanti, Sireni del 8, después va finalizando, después la de Plata, Escarlata, y en la última posición chiquita y lisa. ¡Gracias!